Muy buenos días a todos, mi nombre es Carla Ruiz de Castilla. Esta mañana en Esperantra Pacientes contamos con la participación del doctor Sergio Mispireta con especialidad en epidemiología. Él es líder de seguridad en Sanofi y hoy estamos todos aquí para seguir conversando acerca de un tema muy importante que es la farmacovigilancia. Bienvenido doctor Sergio. Muchas gracias por la oportunidad Carla. Gracias a usted doctor. Quisiéramos preguntarle si los pacientes quisiéramos reportar un efecto adverso, ¿dónde podríamos hacerlo o a quién debemos acudir? Sí, lo primero es dejar bien en claro que la idea más importante es que todos somos aliados de la farmacovigilancia y del bienestar y la salud de los pacientes. Antes se pensaba que solamente los médicos, los profesionales de la salud o de repente la industria farmacéutica eran quienes tenían que reportar las sospechas de reacciones adversas a medicamentos. Al contrario, los pacientes, los cuidadores, los familiares de los pacientes son quienes tienen el derecho y el compromiso de participar con estos reportes de las sospechas de reacciones adversas a los medicamentos y ellos son el pilar fundamental de las actividades de farmacovigilancia. Entonces, ahí lo que tenemos que saber es que las tareas de farmacovigilancia, los reportes, no son una tarea árdua. Se puede pensar que es difícil, que me va a hacer perder tiempo, pero cada vez hay más canales de comunicación por las que los pacientes pueden comunicar estos reportes, pueden contactar con distintas instituciones para comunicar estos reportes. Actualmente, el Sistema Nacional de Farmacovigilancia, dirigido por DGEMIL, está ayudándonos mucho con estos canales de comunicación. Bueno, la autoridad ha preparado una estupenda página web, un estupendo aplicativo web en el que se pueden hacer estos reportes de reacciones adversas a los medicamentos y es un aplicativo que cumple con todos los estándares internacionales de manera que todo lo que reporten los usuarios, los pacientes, va a caer en una base de datos internacional y va a ser gestionado de esa manera. El enlace de la página web vamos a proporcionarlo para que lo puedan tener luego en el vídeo y es tan sencillo como luego de aceptar las condiciones, ingresar a lo que es la notificación de usuario en la página web y van a estar en un formulario bastante amigable y sencillo que nos va a ayudar a hacer el reporte de esta página web. Qué importante esto de que los pacientes podemos reportar, los familiares también, porque en alguna ocasión tuvimos un paciente que nos comentaba acerca de un efecto adverso que había querido reportar en un hospital, pero que los profesionales de salud estaban súper ocupados y no le daban razón de cómo hacerlo. Él, pero en ese momento todavía Perú no permitía que los pacientes pudiéramos notificar. ¿Es esto bastante nuevo, doctor Rabat, la posibilidad de nosotros de poder notificar? Es relativamente nuevo en nuestro país, relativamente nuevo también a nivel internacional. Recordemos que la farmacovigilancia es una disciplina relativamente joven a nivel mundial y quería aprovechar la oportunidad también para comentar que no solamente la autoridad es quien pone los canales a disposición, también hay canales dentro de la industria farmacéutica que son importantes y complementarios al trabajo que hace la autoridad nacional. Entonces también es importante que las personas que toman los medicamentos conozcan los diferentes canales que pueden tener los laboratorios, la industria farmacéutica que produce sus medicamentos con la idea de poder, si así lo desean y también sería bueno comunicar los eventos adversos. Poco a poco tenemos que entrar en esta cultura del reporte y los pacientes se tienen que empoderar porque como tú bien dices, a veces los médicos pueden tener igual o menos tiempo que los pacientes para reportar y es mejor pues que los mismos pacientes sepan lo que tienen que hacer y cumplan con esa responsabilidad para ayudarlos entre todos. Usted nos comentaba acerca de una base de datos internacional de estos reportes. ¿Para qué sirve esa base de datos? La base de datos es importante porque el reporte de eventos adversos, cuando ya entramos un poco en la caja negra de cómo se desarrolla el proceso de la farmacovigilancia, no solamente se ven eventos adversos o reportes de reacciones adversas a los medicamentos a los medicamentos aisladas, sino que necesitamos una mirada en conjunto para poder finalmente reconocer cuáles son los riesgos de cada medicamento, de cada producto, mirando qué es lo que está sucediendo a nivel mundial. Entonces hay una organización a nivel mundial que se encarga de poder valorar y validar cada uno de los reportes, poder mirarlos de manera agregada y definir si realmente algunos reportes que se están presentando configuran una señal o un riesgo realmente que tenemos que mitigar y tenemos que conocer de algún medicamento en particular. Muchas veces no consideramos importante reportar, pero estamos viendo cómo con nuestro reporte contribuimos no solamente con la seguridad de los medicamentos y la seguridad de los pacientes que los consumen en nuestro país, sino a nivel nacional. Por eso hacemos un llamado a todos los pacientes que nos pudieran estar viendo, que hagan uso de estos canales para poder reportar a través de los médicos, a través del mismo sistema de farmacovigilancia de la DGMI o también a través de la industria farmacéutica. Muchísimas gracias, doctor. ¿Algún tema más que usted quisiera...? Solamente recordarles que la farmacovigilancia está cada vez más cerca de los pacientes. Esa es la idea y todos tenemos que hacer un grupo en general que se encargue de potenciar esta cultura de reporte y de esa manera todos vamos a estar mejor cuidados y más sanitos y con más bienestar. Perfecto. Entonces ya sabemos que la farmacovigilancia somos todos. Gracias. Gracias.